El Ebro Un carretero que viene cantando por el raval Lleva en su toldo pintada, lleva en su toldo pintada A la Virgen del Pilar Un trigo de cinco villas, viene de Sierra de Luna Y en los collerones lleva campanas, campanas Campanas las cinco mulas Besos de nieve y de lumbre Lleva el aire de Moncayo Y las mulas van haciendo Heridas, heridas, heridas al empedrado Usando el puente de piedra Se oye una brava canción De las torres las campanas Están tocando oración Dos besos traigo en los labios A mi Virgen del Pilar Uno me lo dio mi madre Uno me lo dio mi madre El otro mi soledad El perro del carretero Juega con la mula torta Y es que sabe que han llegado Llegado, llegado Y han llegado a Zaragoza El Ebro guarda silencio Al pasar por el Pilar La Virgen está dormida Dormida, dormida No la quiere despertar